Nuevos graduados en diferentes niveles culminan sus estudios. El evento inició con honores a la bandera mostrando respeto a nuestros símbolos patrios. La Asociación de Profesionistas y Empresarios de México celebró con una entrega de reconocimientos a todos los que terminaron algún nivel de estudio académico. Se dieron cita en la región de Punta de Mita, Nayarit, y algunas comunidades de la zona como El Porvenir y San Vicente. Actos seguidos se entregaron reconocimientos por el regidor Jaciel Pelayo Estrada y la licenciada Magdalena Espinosa, representante de APEM, el encargado evangelista Jesús Hernández y el encargado evangelista Jamai Medina. Estos éxitos académicos son parte del trabajo que el apóstol de Jesucristo, Naazón Joaquín García, impulsa en nuestra comunidad para alcanzar grados académicos que ayudan a mejorar las condiciones sociales donde cada uno reside. Instruye a todos a la superación en la educación, quien impulsa a todos a tener un nivel de educación cada vez más alto, pues esto brindará mejores condiciones personales. Pero aún más sobresale un propósito, que nuestra profesión esté al servicio de nuestra comunidad. Principalmente fue la del apóstol de Jesucristo, el cual siempre nos ha instruido desde que tomó su ministerio a la superación, hablando en el estudio, y porque él nos pidió que también seamos parte de las promesas que Dios le hizo a su apóstol. El propósito primeramente fue cumplir un deseo del apóstol de Jesucristo que nos ha enseñado no solamente a ser buenos cristianos, sino buenos ciudadanos. Y los estudiantes que hoy han sido reconocidos, pues cumplieron el deseo del apóstol de Dios en destacar en sus lugares, en sus estudios, en sus escuelas a las que ellos pertenecen. Ya algunos fueron egresados, algunos recibieron reconocimiento por aprovechamiento, poniendo muy en alto el nombre de la iglesia, la enseñanza del apóstol de Dios. Y como un segundo propósito, pues es reconocer a los mismos estudiantes, su esfuerzo, su labor, a los padres de familia, porque al final de cuentas son ellos los que impulsan con el recurso, con las palabras, con el apoyo. Y hoy escuchamos las palabras de uno de ellos a nombre de los egresados, las palabras de agradecimiento a sus padres, y creo yo que son los motivos más importantes por los cuales hoy llevamos a cabo esta ceremonia de graduación, para demostrarle al mundo que somos luz, que la enseñanza que nosotros tenemos no sirve únicamente en lo espiritual, sino en lo material, nos hace también superarnos, buscar un mejor nivel de vida, pero también ser de ayuda a la misma sociedad. Los hermanos ya actualmente son empleadores, son patrones, contratan gente, algunos profesionistas de alto nivel, y eso es la iglesia. No solo somos cristianos, somos profesionistas de bien y queremos ayudar a la sociedad en todos los niveles. Informó desde Punta de Mita, Nayarit, para LLDM News, César Cortés.